y que está bastante complicado el panorama. Decíamos que la sequía en San Juan era tremenda, que es cíclica, que hace mucho tiempo que nos viene azotando, los diques vacíos, no estaba generando energía, preocupación a tal punto que hay que hacer más inversiones en agua subterránea, empezar a hacer baterías de pozos para empezar a conseguir eso y es carísimo, se estaba pensando en la energía alternativa. Todo esto lo veníamos planteando y a nivel nacional nos enteramos que también hay una emergencia hídrica nacional producto de lo mismo, es más de lo mismo, y el ejemplo que se tomó fue lo que estaba pasando en el río Paraná, el impacto en Yaciretá, y un panorama preocupante y gravísimo, ¿será tan así? Y es por eso que hoy tenemos una comunicación telefónica con Juan Carlos Caparrós, quien es el secretario de Agua aquí en la provincia para consultarle sobre este tema. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Mauricio, para usted y para el audiente. Un placer saludarlo, Juan Carlos, muchas gracias por esta comunicación. No, no tiene por qué. Bueno, ¿cuál es el panorama que tenemos? Porque tenemos mucho frío, pero yo la cordillera no la veo muy blanca. Sí, la verdad que es preocupante, no solo para San Juan, sino gran parte del cono sur. Chile está con la misma problemática, la Argentina prácticamente en su totalidad, salvo el sur argentino. ¿Puede ser porque es más baja la cordillera, el viento del Pacífico llega de otra manera y condensa y permite tener precipitaciones nivea? ¿Puede ser eso una explicación del sur? No, por ahí, yo creo que son las que están más cerca del polo sur y, bueno, no soy climatólogo, así que especialista en climatología, así que no puedo mirar. Yo le comento porque alguien me dijo eso una vez. Porque yo decía, ¿por qué tenemos...? Porque, por ejemplo, había en Tierra del Fuego, en una época no había tantas nevadas como solía haber, y Bariloche, todas esas zonas estaban genial, parecía Aspen, y nosotros, bueno, una sequía tremenda, que llegaba hasta ahí, hasta el mediado de Mendoza, más o menos, y de ahí para acá nada, y me dijeron, es que la cordillera de San Juan es más alta, entonces no te alcanza. ¿Será eso una explicación? No lo sé. En la práctica que no tenemos, no hay agua. Sí, no, pero, por ejemplo, Río Negro, Neuquén, son cuencas importantes, están teniendo problemas también con la bajante de los ríos, así que... Y si nos vamos al sector de Paraná, que eso es todo, depende de las cuencas de la zona sur del Brasil, de las lluvias, parte del Brasil también está complicada, los embalses de Brasil están bastante secos, así que si hay lluvias, bueno, creo que empezar a llenar ellos sus embalses y luego entra agua hacia abajo. Los que están un poco mejor son gente de la cuenca del Uruguay, que hacia el este ha habido algunas lluvias, pero la bajante del Paraná, bueno, a nivel nacional ya han declarado el segundo decreto de emergencia hídrica para toda esa zona del cuenca del Paraná, desde Formosa, Misiones, Formosa, Corrientes, entre el río de todas esas provincias, hasta la provincia de Buenos Aires, porque hay muchas ciudades que tienen las tomas de agua por encima de lo que son los niveles del río. Así que tiene ya problemas hasta... Juan, perdón, Juan, ¿y en qué ciclo estamos o en qué parte del ciclo de la niña o del niño, no sé, ese cambio que hay, estamos? Digo, pensando en que lo que está ocurriendo con nuestras cataratas, con el río Paraná, lo que estamos viviendo nosotros también, se va a repetir un año, dos años, tres años, ¿cuánto más se sabe eso o no? Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional dicen que estamos en un proceso, un ciclo neutro, migrando de niña a niño, y se espera que el próximo ciclo, los próximos ciclos, digamos, vaya mejorando. El inconveniente, si la mejora no viene, es cómo es la transición hacia la mejora. De Guatemala a Guatemala. Y no queda ahora, Juan Carlos, no queda otra que perforar. Eh, mire, o sea, perforar es parte de la solución, o sea, no es el 100% la solución. Claro. O sea, ese es un recurso que tenemos que no es infinito. Pero, ¿cuál es la solución? Porque si no hay agua, no hay agua. Hay que ir a buscar el agua donde esté y está bajo tierra. Ahora, ¿hay alternativas por ahí? Le pregunto, a lo mejor eso está contenido. ¿Hay filtraciones en los canales de riego donde se escurre mucha agua y se pierde? ¿Lo que hay que hacer es obras para optimizar más el recurso del agua? ¿Ahí estará la clave? Eh, o sea, esto es un plan integral, o sea, no es solo, eh, hacer perforaciones para seguir suministrando agua, eh, con los consumos. Bueno, este año, eh, yo creo que ha habido una conciencia importante por parte de productores y, y desde la administración en tratar de bajar los coeficientes, aumentar un poco los días de, de corta. Y es así que llevamos un periodo de consumo mucho más bajo que en los años anteriores, teniendo en cuenta que la reserva de los embalses, eh, no es, eh, la que nosotros esperábamos. Bien, el pronóstico del año pasado, en función de la nieve caída, eh, daba que el río podría traer, eh, en el ciclo octubre-septiembre, 800 hectómetros cúbicos y no sé si vamos a superar los 650. Bien, entonces, o sea, ahí tenemos ya un déficit importante de, de que el río no trajo. Hemos gastado parte de las reservas en suministrar, eh, agua para riego, pero parte de esa agua que nosotros suministramos por el sistema de distribución, eh, se pierde a veces porque los canales tienen la problemática, ¿Ven? Entonces, hay, eh, eh, inversiones que se están haciendo, se han licitado, eh, ya obras, eh, y se están haciendo reparaciones también en el ciclo de la rosa. ¿Y cuál de nuestros diques tiene agua suficiente para generar energía hoy? ¿Cuál está generando? ¿Cuál está generando, diríamos? Bien. ¿Uyun? Eh, de los tres diques, eh, Caracole no genera desde octubre del 2020, ¿bien? Porque la cota bajó por debajo del nivel de generación. Uyun no genera porque estamos reparando la central de Uyun, o sea, que si Uyun estuviese en condición en la central, podríamos estar, eh, generando. El que está en condiciones de generar es Punta Negra y la olla de Uyun, ¿bien? En este momento que tenemos corta, no generamos porque estamos conteniendo el agua, eh, no conteniendo. O sea que San Juan no está generando energía. Es, solamente se está generando un cuesta al bien. Un cuesta al bien. Ahora, eh, en los próximos días que nosotros, eh, empecemos a entregar agua, Punta Negra va a generar. Y por qué el agua se deja en Punta Negra, eh, de ir al mundo, ¿por qué nosotros no la dejamos en Uyun? Bueno, en Punta Negra tenemos un embalse que está más, eh, no es tan extenso, entonces tenemos menos pérdidas por evaporación. Y si lo tenemos ahí, lo podemos migrar a Uyun y en la medida que lo migremos, o sea, primero, por las pérdidas, ya tenemos menos pérdidas por evaporación. Y segundo, cuando lo pasemos de Punta Negra a Uyun, podemos generar. Generar ahí, generar en la olla. Así que, eh, el concepto no es por la generación, sino es donde guardamos el agua, que podemos tener las similares. Está claro. Y las nevadas, nada. Nada, prácticamente comparado. Es que ya estamos entrando en agosto, y por eso... Bueno, pero agosto es la época de viento-sonda, ¿viste? Que te dicen, no, si hay sonda, está nevando en la cordillera. Entonces, esperemos que haya nevado, o sea, los pronósticos no eran muy buenos para este trimestre. Pero bueno, las esperanzas nunca se pierden, así que hemos tenido nevadas en el mes de junio, una nevada no tan importante. Las alturas de nieve que hay en cordillera son por debajo de las que teníamos el año pasado por esta época. Y no es solo acá en San Juan, o sea, desde Neuquén hacia arriba, los niveles de... o las alturas de nieve son muy por debajo de lo que ha sido el año anterior. Así que bueno, yo creo que eso era... Perforaciones es parte del problema. O sea, hay tres cosas o cuatro que se tienen que trabajar. Una es en reparar el sistema de distribución, invertir ahí, y si está invirtiendo el gobierno está destinando dinero. Segundo es recuperar parte de perforaciones que no se usaban, tanto privadas como públicas. Las públicas se están recuperando y se están encarando nuevas perforaciones a través del Ministerio de la Producción como para dar un aporte adicional. Y tercero es, o sea, hay que reconvertir el sistema de riego en la provincia de San Juan. Tenemos un porcentaje importante de gente que ha migrado a un sistema de riego más eficiente, pero todavía queda un sector importante. No es fácil, hay que hacer inversiones, y a veces la situación en la que estamos de pandemia complica la migración. Bueno, eso es un trabajo... ¿Usted cree que en San Juan tenemos una cultura de cuidado del agua? En general, ¿no? No me hable políticamente, dígame la realidad que tenemos. ¿Cuál es su lectura? No, o sea, acá nos damos cuenta que hay que coger el agua cuando no la tenemos bien, o sea, por una experiencia de hace dos años, estando a frente de 12, cuando tuvimos que hacer el corte de... El agua es gran parte de la capital, ¿se acuerda cuando se conectó ahí? Sí, sí. Bueno, estuvimos tres días sin agua y la gente guardaba el agua, conciencia, todo el mundo preocupado, pero... Cuando volvió, empezamos a malgastar. A malgastar. Entonces, o sea... Y... Y hay a veces también, o sea, San Juan tiene un alto consumo por cápita, que es superior a veces a los estándares. Sí, sí. Pero bueno, parte también del agua ahí... Y los mensajes también, Juan Carlos. ¿Sabes qué? Yo se lo traslado a usted para que a lo mejor en el área lo puedan manejar, hablar con quien corresponda, no lo sé. Pero no sé, Mauro, ¿y vos qué opinás? Pero yo desde que tengo uso de razón, cada vez que se limpió una sequía, que se limpió un canal, se deja la mugre al lado para que se seque y después se la lleve a alguien que nunca se la lleva y termina de nuevo adentro del canal. Entonces tenés canales que cada tanto se están desbordando y tiramos el agua cuando no hay. Ese mensaje de ver esas cosas, después yo salgo a regar la vereda, ni me importa, así total, allá la tiran por todos lados. Esas cosas, es increíble la falta de coordinación, no lo sé, pero pasa. Yo desde que soy chico que me acuerdo de ver esas situaciones y las sigo viendo. Sí, hay un problema a veces de planificación que tenemos que mejorar y otro problema cultural, o sea, si usted hidráulica invierte bastante en lo que son la limpieza del sistema de distribución. Sí, pero sacan la mugre, no se la lleva nadie. No, o sea, hay situaciones a veces que sí y que no, pero... Hay cañaverales que han crecido arriba de la mugre. Bueno, por eso yo hablaba que hay que trabajar sobre la distribución. Pero si usted va a ir cerca del cementerio del 9 de julio y ve un canal, la cantidad de viajes que sacan de botellas, de mugre... Sí, 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 también, por supuesto. Y el recorso está el sistema de distribución de canales de San Juan y va a haber todos los sifones y el nuevo... Sí, tiene razón. Y se tapa, y el agua termina en la calle y todo eso. O en periodo de verano cuando colocan cubiertas y todo, y la gente se baña en los canales y termina el agua, digamos, escurriendo por la... Sí, sí, bueno, creo que hemos avanzado más en eso, ya no es tanto porque lo prohíbe la policía. Exactamente, lo que no avanzamos es el que venga uno a limpiar y el otro no lo lleva. Porque después hidráulica le echa la culpa a los municipios, los municipios le echan la culpa a hidráulica que no le avisan, y en el medio pasan estas cosas y el mensaje, ¿no? Eso invita a que la gente no evolucione y siga tirando mugre adentro de las cunetas. Fíjate, acá en el centro nomás, barren ya dónde va la mugre, la cuneta. La historia es que estamos consumiendo, y si no, corríjame usted, Juan, más o menos, entiendo tres veces más de lo que deberíamos consumir per cápita los sanjuaninos, ¿o no? O sea, depende de las épocas del año. En verano, o sea, cuando uno ve el consumo y que en función de la población y lo que se produce de agua, los valores que le dan son altísimos. Bien, o sea, más de 600, en algunos casos, cuando tenía un pico hasta 800. Esos 800, no es que yo, usuario, en mi casa, estoy gastando 1.800 litros, digamos, entrebañarme, consumir. O sea, hay varios factores ahí que hacen la suma. Sí, sí. Pérdidas a veces por rotura, y también el uso a veces, no en el uso de humanos, sino en el verano. Usted sabe que este verano, o este invierno pasado, para este verano, o sea, lo que más se vendió en San Juan fueron piletas. Sí, las piletas de lona y todo eso. Las piletas de lona, o sea... Juan, por cuestiones de tiempo, déjeme hacer la última consultita. Finalmente, y después de mucha discusión con los regantes, se llega a un acuerdo, ¿no? Sí, se llega a un acuerdo. Bueno, hay que estar monitoreando, por manera permanente, cómo son los volúmenes, y qué cabal tiene el río, y los aportes, las perforaciones, para ver cómo vamos manejando, pues, diciendo. O sea, el tema es que esto hay que trabajar en conjunto, o sea, no es un problema de un solo, unilateral, es un problema de la sociedad. O sea, cómo manejamos recursos, cómo garantizamos agua para producción, y fundamentalmente, cómo garantizamos agua para el consumo humano, independiente de a veces de estos excesos, pero, o sea, ese es el primer uso que tiene el agua en San Juan. Juan Carlos Caparrós, como siempre, un placer haber charlado con usted, muchas gracias por esta comunicación. Esperamos que te haya un gran día. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Un abrazo grande, ¿eh?